ok en este vídeo entonces vamos a ver una ejecución de minimax clásica recordándoles que el objetivo del algoritmo es encontrar el valor minimax y a partir de encontrar el valor minimax nosotros sabemos cuál es la mejor estrategia dados los posibles futuros desde el punto de vista del jugador 1 lo que este game tree representa es la expansión en amplitud de la ejecución de valores maximizadores y minimizadores bajo una secuencia de turnos yo podría tener futuros posibles en los cuales tengo los siguientes valores terminales entonces en el caso de minimax originalmente minimax arranca dependiendo cuál sea el maximizador o el minimizador en la configuración estándar la mayoría de las veces el jugador 1 es maximizador pero nada implica que no podamos arrancar con el adversario minimizando porque son algoritmos y funciones espejo visto esto entonces lo que nosotros necesitamos por ejemplo en este punto es definir el máximo valor el b se inicializa como menos infinito porque es el peor de los valores el cual podríamos representar como menos infinito y para el valor infinito yo tengo que encontrar el máximo de los sucesores en el cual tengo entonces que el máximo de los sucesores está dentro de la ejecución del minim value en los siguientes sucesores entonces yo llevo menos infinito se ejecuta y como es una búsqueda llevo menos infinito hasta que llego a un estado terminal ahora que sucede en los estados terminales si el estado es terminal entonces retorno la utilidad del estado en el primer nodo visitado se convierte en 4 y si me encuentro en un nodo maximizador yo debo de maximizar o sea tomar el máximo de los valores sucesores uno por uno debería de ir evaluando los valores terminales e ir reemplazando por el nuevo valor en caso de que aporte al máximo entonces en este momento esta rama es explorada el maximizador entonces propaga el valor b toma el 9 que sigue siendo el máximo y el 3 que no califica como el máximo no sobre escribe mi valor por otro lado este es un nodo minimizador entonces evalúa los mínimos que se han propagado y a menos que tuviera otro valor o una tercera rama se escribe 8 sobre la b y el valor de 9 al no cumplir con el criterio de mínimo o sea no ser menor que el valor actual no sobre escribe al valor en este nodo continuo explorando a través del árbol y de momento tengo que mi b en este momento el nodo maximizador este se convierte en 2 menos 2 no implica que se maximice y en este otro nodo que originalmente esta minimizando entonces aquí tenemos que minimizadores son positivos yo maximizo tengo que el menos infinito es reemplazado por 9 y el menos 1 no establece el siguiente es minimizador 2 y 9 el valor es 2 y el maximizador 8 resultado final el valor minimax es igual a 8 entonces es un algoritmo relativamente simple yo solo tengo que recorrer los nodos en nodo maximizador tomar el valor en nodo minimizador tomar el menor de los nodos ¿cuál es el problema? que esto con problemas o teoría de juegos o juegos muy complejos es imposible de ejecutar por lo cual vamos a ver una primera técnica de optimización conocida como alfabetaprone